Raimundo Cruz, entrevista a... Gracias a usted, se ha tomado la llamada a Abiel Pérez Magáñez, el subsecretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Federal. Licenciado Abiel, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? 55 ciudades del país lo escuchan en este momento en toda la República Mexicana. Mil gracias, Raimundo, un honor poder platicar contigo, y bueno, muy agradecido que nos des la oportunidad de poderte platicar un poco sobre la obligación que tenemos en Cedesol, sin duda, de la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, hoy con el licenciado Luis Miranda seguimos trabajando en esa visión y misión que traza como obligación atender a quienes menos tienen, de poder construir alternativas que fortalezcan a todos y cada uno de los ciudadanos que hoy lamentablemente, bueno, pudieran estar en esta circunstancia. Y hoy Cedesol, como tú y yo lo hemos platicado seguramente, no en una ocasión, sino en dos, tres ocasiones que me has permitido tener entrevistas, te lo platiqué la vez pasada. Hoy en Cedesol estamos buscando hacer las cosas no de manera unilateral, hoy estamos trabajando muy de la mano de estos órganos que de una u otra manera se encargan de tener la medición de lo que está sucediendo en México en materia de desarrollo económico, el desarrollo y en materia de la medición de cómo estamos avanzando como gobierno en abatir esas carencias que hoy están señaladas por Coneval Podeneji. Bueno, muy contentos, muy, muy contentos porque hace apenas unos días el Coneval señaló que si bien es cierto, falta mucho por hacer, estamos avanzando en esta medición y en la elaboración de las estrategias que podamos hacer para poder dotar a quienes menos tienen de las herramientas necesarias en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad social, en materia de viviencia y en ingresos para poder salir adelante todos estos mexicanos que queremos ayudar y que es el compromiso que hizo el presidente Enrique Peña Nieto para con ellos. Yo decía al principio de este espacio, el Chapulín Colorado ya se murió desafortunadamente y preguntaba, ¿y ahora quién podrá ayudarnos a los mexicanos? Ya no está el Chapulín y vienen un montón de compatriotas que van a deportar. ¿Quién va a ayudar a los pobres en México? El único que levanta la mano es el sol. Subsecretario, yo le quisiera pedir ¿por qué no nos enumera dos o tres de los programas más importantes que hacen ustedes? Tengo, por ejemplo, uno, las opciones productivas. Yo me imagino que hay gente, sobre todo gente con mentalidad distinta, donde quiere buscar un esquema para incentivar, para ayudar a los más desprotegidos. ¿Por qué no nos dice dos o tres de las áreas prioritarias en el área que usted está desarrollando, subsecretario? Bueno, mira, primero que nada decirte que para el presidente de la República, para el licenciado Luis Miranda, es una prioridad que podamos tener una estrategia para quienes hoy ven amenazadas sin duda sus derechos y pues sus decisiones de haber ido a explorar en otro país, como es el país vecino del norte, la posibilidad de tener una alternativa de trabajo, de lucha y que bueno, que muchos mexicanos sabemos en la historia, no reciente, sino de muchos años, decidieron ir a trabajar al hermano vecino de Estados Unidos. Y que bueno, con la llegada del presidente Trump, se ven algunas señales que no favorecen en ese sentido, pero que también tenemos que tener la prudencia y la madurez. El gobierno de la República no se ha quedado cruzado de manos, desde el canciller Videgaray y también la Secretaría de Desarrollo Social, el secretario Luis Miranda, pero todo el gobierno. Yo creo que te podría enumerar una serie de secretarías, desde la de Economía y muchas más, que hoy están haciendo lo propio para trabajar en una estrategia que le permita a nuestros paisanos, primero que nada sentir la certidumbre de que su país les respalda. Y que todos sus hermanos mexicanos estamos puestos para hacer lo necesario, para poder implementar las estrategias necesarias que les permita a ellos una alternativa. Y Cedesol, sin duda, que levanta la mano con firmeza. Hoy, el licenciado Luis Miranda nos ha dado la instrucción de construir las estrategias que permitan a ellos accesar a opciones que les permitan desarrollarse económicamente y que puedan tener una alternativa de trabajo tan digna como la que tienen ellos allá. Y bueno, Cedesol tiene alternativas como la que tú acabas de mencionar de opciones productivas, tenemos programas como este que les da la oportunidad de recursos para poder construir un negocio propio, para construir una oportunidad de desarrollo económico, no solamente para ellos, sino para sus familias en lo general. Y que bueno, estamos de una u otra manera viendo cómo el programa de opciones productivas se está dando oportunidades a algunos. Hemos construido también la alternativa con Financiera Rural, donde está Mario Zamora, con quien hemos hecho las alianzas para poder construir también el acceso a créditos que les permita a hermanas y hermanos migrantes, que bueno, que tú sabes que por desgracia, lamentablemente, si van a la banca comercial, pues no van a tener acceso a créditos. Hoy Cedesol y Financiera Rural han construido un fideicomiso que permite tener acceso a ellos sin tener las garantías líquidas y nosotros aportándolas como gobierno y ellos como financiera para que pudieran accesar a créditos y poder iniciar un negocio propio acá. Y bueno, te hablo desde la cafetería, desde la tienda de abarrotes y así panaderías que hoy hemos tenido éxitos importantes y que hoy también se abren a nuestros hermanos migrantes. Tienes que ser mexicano, pues, para poder accesar a este tipo de proyectos que hoy el gobierno de la república, por instrucciones del presidente Peña, estamos haciendo. Pero también tenemos el 3x1, migrantes, que es un programa que es en la sumatoria del esfuerzo que hacen nuestros paisanos que están allá, que de manera, la verdad, muy, muy, muy generosa, diría yo, están aportando recursos para construir con los gobiernos estatales, gobierno federal y gobierno municipal, la posibilidad de construir proyectos no solamente de infraestructura, sino también de productividad, que van enfocados precisamente a la generación de empleos para muchos hermanos, no solamente los que están acá, sino ellos, que hoy tienen ese riesgo poder tener el acceso a empleo y a trabajos y oportunidades que les permita su desarrollo. Así está el INAIS, tenemos importantes oportunidades que se están dando, y hemos modificado reglas de operación, donde hoy, por instrucciones del licenciado Miranda, también tenemos en empleo temporal la posibilidad de que a los hermanos migrantes se les pudiera dar una oportunidad de tener los recursos, ¿sí?, y los créditos que les permita iniciar una nueva etapa en su vida, producto de acceso a créditos y apoyos económicos que les permita a ellos desarrollarse, no solamente en la individual, sino para sus familias. O sea, quiero decirte, Raimundo, que en Cedesol estamos buscando las alternativas que les permita a ellos dotarlos de esta oportunidad económica de iniciar una nueva etapa en su vida. Pues la verdad es que es un escenario que no teníamos contemplado en este país, nuevo para ustedes, el gobierno federal Cedesol, por eso decía, la pregunta es, ¿quién ayuda a los pobres en México? El Chapulín decía, ya se murió y ahora le toca a alguien, tiene que levantar la mano. Yo le quisiera pedir al subsecretario Belperes Magaña, ojalá pudiéramos tener, pues, una serie de pláticas para que usted le informara a la ciudadanía. Sería un honor, Raimundo. ¿Qué sigue? ¿Cómo se le hace? Hablando de los compatriotas que van a regresar, pero también la otra, ese es un tema fundamental, pero los que ya están aquí, los que están amolados, los que están con carencia, los que están con situaciones de vida muy crítica, ¿qué hace Cedesol? ¿Cómo pueden accesar a ustedes, esas personas? Yo aseguro que hay muchos hombres y mujeres en este país que no saben que hay una institución, un organismo que les puede echar la mano. Ojalá pudiéramos hacer algún ejercicio, si usted lo tiene bien subsecretario, para que la gente se enterara, son tantas ciudades, y ahora ya por las redes sociales podríamos abarcar muchas, muchas instancias, muchos lugares, para que sí, digo, no vamos a contribuir nosotros, pero aunque sea un pelito, un pelito que podamos meter, aportar, o una gotita de agua, creo que siempre ayuda a subsecretario. Raimundo, es nuestra obligación, además es la instrucción que tenemos del presidente Peña, y solamente cierro dándote un ejemplo. Hace cuatro años cuando empezó el presidente Enrique Peña Nieto, Adultos Mayores, que era un programa de 70 y más, hoy 65 y más, pasó de tener 2 millones 500 mil beneficiarios a 5.4 millones de adultos mayores, hoy estamos atendiendo. Pero que no se trata solamente de tenerles una beca económica que les permita enfrentar esa etapa de vida que están viviendo, que bueno, que todos sabemos que la vejez, pues muchas veces los aleja de la oportunidad del empleo. Por supuesto. Y con esta beca económica, pues bueno, ellos resuelven muchas veces temas de alimentación, muchas veces temas de salud, y otros tipos de temas que pudieran tener nuestros abuelitos en todo el país. Hoy quiero decirte que en el programa de inclusión que encabeza el presidente Peña, la instrucción fue dotarles a ellos de herramientas que les permita tener una mejor calidad de vida. No solamente estamos atendiendo, es en la posibilidad de que sigan. Imagínate, Raimundo, han sido ejemplo de que nuestros adultos mayores hoy están terminando su primaria, ha terminado su primaria en el caso que fuera. Pero también hoy estamos dotándoles de seguro popular. De ese 5.4 millones ya tenemos el 60% ingresados al seguro popular. Hoy estamos haciéndoles sus casas de día en diferentes partes de la República donde se les da no solamente capacitación para cómo ellos puedan enfrentar los retos. Subsecretario, subsecretario, le voy a pedir que sí nos permita tener comunicación. Yo hoy tuve encuentro con personas de la tercera edad. Viven en unas condiciones precarias y ellos no saben, tienen 80 años, no saben que tienen acceso a este tipo de oportunidades. Es necesario, es urgente, diría yo, poder tener comunicación con usted para orientar a tantas personas con necesidad. Lamentablemente el tiempo es muy poco en radio, pero ojalá podamos hacer ese compromiso, ojalá no se meche para atrás, subsecretario. Adelante, va a ser un honor y estamos a la orden, Raimundo, las veces que sean necesarias y ojalá podamos servir de vínculo para que podamos atenderles de mejor manera. Seguramente existen, es un derecho que ellos tienen y bueno, nuestra obligación es atenderles. Hacemos ese compromiso, le agradezco que tome la llamada, muy buenas tardes. Gracias, gracias.